En la comunidad Chacalapa, en el municipio de Belén, en Rivas, se preparan para enfrentar los efectos causados por el desborde de ríos y cauces naturales. Estoy rescatando víctimas del sector de Jaloste hacia el sector de Chacalapa, ya por la creciera del río. Esto se hace a nuestro buen gobierno que nos ha preparado para esto, para la población, para hacer buen nuestro trabajo, darle la seguridad a nuestra ciudadanía. Este ejercicio prepara al personal de los comités locales, así como a las familias, para actuar de manera oportuna y adecuada. Es muy importante porque hemos visto mucha imprudencia de muchas personas en otros lugares que no le toman con seriedad a las crecieras de río. Entonces, para esto nos prepara nuestro gobierno, para dar buenas acciones a la población, buena atención a la población. Los escenarios planteados en esta comunidad son una realidad en temporada de invierno, por lo que la preparación es primordial para salvar las vidas. Raquel Arce, TV Noticias.